Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que Angélica Vale regresa a Televisa como conductora de Mira a quien canta, nuevo reality show. Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos. Ahora si, comencemos. Después de más de 5 años fuera de Televisa, Angélica Vale volverá este 2024 a la empresa en la que protagonizó una de las telenovelas más exitosas de su historia, la fea más bella. Pues se ha confirmado que la actriz y cantante será la encargada de conducir el nuevo reality de Televisa, Mira a quien canta, cuya dinámica será enfocada a que cantantes hagan duetos con sus hijos. Entre los famosos confirmados están Alistia Villarreal y Melanie Carmona, Eduardo Capetillo y Eduardo Capetillo Jr., Eric Rubín y Mia Rubín, además de Mijares y Lucero Mijares. Angélica Vale regresa después de que en 2018 protagonizó la telenovela Y mañana será otro día, del productor Carlos Moreno. El regreso de la actriz a Televisa se da en medio de un impresionante cambio de imagen de la famosa Mira a quien canta se estrenará en México y Estados Unidos por las estrellas de Univision. Su estreno se tiene planeado a finales de marzo o inicios de abril. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios. Hasta la próxima, bye bye.